Música Bien, continuamos, por acá nos escriben, nos llega un mensaje, buenas tardes, la OLP, la invasión de Atahucla, ahí van desde criminales, ya mataron a una persona, nos escribe muy responsablemente el señor John Merpérez y nos deja hasta su número de cédula, así que bueno, nos denuncia esta situación en la invasión que se registra en el municipio de Paradesina, específicamente en Atahucla, así que bueno, parte de este mensaje también nos dicen el preescolar María Dolores Mosquera de la encrucijada Yaritagua Peña Yaracuy, su construcción lleva más de un año paralizada y se hizo costumbre el primer módulo, se hizo costumbre el primer módulo, duró paralizado cuatro años, nos escribe el señor Antonio Romero. Bueno, parte así de la mensajería de texto, recordando que continuamos con la entrevista, nos acompaña Luisa Elena Díaz, quien es jefa de la División de Cultura y Patrimonio del municipio de Palavecino y pues yo quisiera también preguntar, ¿cómo se ha desarrollado, cuál es el crecimiento que se ha venido registrando a través de este tiempo, durante la gestión del alcalde, la artesanía en Aguaviva, que por excelencia pues es uno de esos sectores donde estas personas pueden desarrollar este tipo de actividad? Mira, a raíz de la iniciativa de hacer la feria ecoturística artesanal, eso trajo un éxito muy importante, no solo por la calidad de la muestra que se hizo en esos tres días de evento, sino porque eso permitió reagrupar y reorganizar a una gran cantidad de artesanos de la parroquia Aguaviva, que si bien es cierto, tuvieron un momento de esplendor aproximadamente en los años 90, había más de 200 artesanos registrados, por diferentes situaciones de muerte, de mudanza, de situación país o de otras circunstancias, se vio muy mermado ese mercado laboral de la artesanía. Sin embargo, cuando comenzamos a organizar a las personas en función de hacer esas ferias y comenzamos a colaborar y a trabajar en pro de ese objetivo, se dispararon energías muy positivas para que eso se diera, a tal punto de que ellos ya están otra vez reagrupándose, se están organizando, los estamos también registrando con el programa de atención al cultur para la parte de la documentación y se están desarrollando programas y proyectos para que ellos sigan adelante en su camino. La idea de la alcaldía es servir de apoyo para, de manera que nosotros estamos sirviendo de apoyo para que ellos puedan seguir prosperando, puedan seguir desarrollando sus proyectos y sus programas. ¿Pero si hay algún avance? Sí, cómo no, lo que estoy diciendo, se reagruparon, ahorita se reúnen semanalmente, están organizando una feria ahorita para diciembre de iniciativa propia de ellos, de manera que se volvió a rescatar esa organización que en otros tiempos existía y eso me parece una cosa sumamente positiva porque la idea es que nosotros le demos el despaldarazo y la gente pueda seguir adelante, haciendo su proyecto. Y no solamente Aguaviva, eso está pasando en las tres parroquias, por eso estamos desarrollando el programa para la vecina artesanal. La gente siempre dice, bueno, no, que tenemos los artesanos de Aguaviva, que son extraordinarios todos, pero también resulta que para la vecina es un pueblo artesanal porque también tenemos en Caudares Centro, tenemos en Las Mercedes, tenemos en La Montaña, tenemos en El Palaciero, tenemos en El Mayar. En todo el municipio nosotros podemos hacer una visita y vamos a encontrar artesanos de extraordinaria calidad que están haciendo un trabajo. ¿Parece los trabajos más vistos o más comunes? Allá, ahorita la juventud que se ha incorporado al trabajo artesanal ha desarrollado nuevas técnicas y nuevos formatos en la parte artesanal, de manera que tú puedes ver en Palavecino un trabajo de grés, puedes ver un trabajo en arcilla moldeada a mano, puedes ver un trabajo de cuero, puedes ver un trabajo de tejido, puedes ver un trabajo de vidrio, puedes ver un trabajo de reuso de materiales convertidos en accesorios y en carteras, por ejemplo, en carteras, en monederos, de manera de hacer un concepto ecológico del reuso de artículos que ya no se usan para darle otro uso más utilitario. De manera que tú puedes preguntar por dónde podemos comenzar y por cualquier vía hay muchos productos y muchos rubros y muchos materiales con que los artesanos están haciendo esas transformaciones. En relación a la cantidad, pues te puedo decir que es aumentado muchísimo porque también ha permitido que muchos jóvenes estén incursionando en cosas de diseño y eso es bien bonito porque estamos viendo que la juventud también está atendiendo lo nuestro, creando, inventando. Eso sería también oportunidades, empleo, ¿no? Se ha creado un emprendimiento muy interesante en la parte artesanal, sí. Bien, bueno, y nos toca despedir y quisiera que nuevamente hicieran la invitación a las diversas actividades que ustedes han programado y que, bueno, todos los días sábados ustedes están presentándose y no nada más le han dado oportunidad a algunos artistas sino que en el ámbito global, pues allí se inmergen muchas cosas. Sí, bueno. En la Plaza La Cruz, ¿no? Sí, exactamente. En la Plaza Oleta La Cruz, frente a la alcaldía, tenemos todos los sábados. Este sábado vamos a tener a Just Dance. El sábado que viene no lo vamos a desarrollar allí, sino lo vamos a desarrollar en el Centro Comercial Las Mercedes, que es la urbanización Las Mercedes, que está cumpliendo 34 años y vamos a hacer una tarde de boleros, tanto cordialmente invitado el sábado 26 a las 5 de la tarde. Este sábado a las 5 de la tarde en la Plaza La Cruz y todos los sábados estaremos allí esperando que venga la familia, que vengan los amigos, que vengan los cultores a mostrar el trabajo que de manera tan hermosa se hace en el municipio. ¿Ya se preparan para el mes de diciembre? Sí, ya estamos preparándonos, estamos programando algunas actividades, algunos festivales y bueno, eso sí te lo diré más adelante, porque estamos en el proceso de planificación. Pero sí estamos trabajando en base a eso. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Dale, muchísimas gracias. De esta manera sí concluimos la entrevista, reposición a las 11 de la noche. Vamos a una nueva pausa y enseguida con ustedes y más noticias. ¡Gracias!